Un cuarto de aeroníne Una cosa que quería Si me sería hecho un personaje Si me sería un personaje Es una... Es un personaje Es un personaje Y la música ¿Qué ha hecho uno? Si me ha hecho un personaje ¿Qué hay en el video? ¿Y qué hay en el video? ¿En el video? ¿En el video? ¿Cuánto será? ¿En el video? No sé No sé No sé ¿En el video? No sé No sé Gracias.